¿Usted no trae la batuta? Nada. Usted es un culón que corre lo más de rey cocodraico. Sí, rey cocodraico es rey cocodraico. Dice que le vendían un cocodrilito, un cinco mil pesos chiquito, que le daban de comida con un tenero y que ya mordía la carne y le daba vuelta. Dice que lo iba a ver si lo compraba, porque estaba viendo a ver si lo compraba ahora, que porque iba a estar bien placoso de llegar con él en los torneos. Imagina llegar con un cocodrilito acá, un mecatico acá, y su nombre en el torneo, rey cocodraico. A la mierda. Ya chupa, se la dicen envidioso porque a nadie le dicen a ese pinche cagado que tiene. Pinche cagado, lo más que tiene que tanta belleza le voy a ver a eso. Hay calidad, papi, y usted, a usted le falta lo que a mucho le sobra. ¿Cómo te explico eso sin que te pongas triste? ¿Y esas solas que es mierda? ¿Qué merda no hay solas? No hay nada, abajo. No mames y las solas que yo tenía aquí, ¿y solas qué le pasó? No mames. No hay nada más. ¿Qué merda no hay solas? Cállate, estúpido, me voy a bajar. Me dieron mi sola, pendejo de mierda. ¿Venías de pa'cá, Wilson? Aquí ya te invité. ¿Qué merda no hay sol? ¿Qué es eso? ¡Cállate ya! ¡Viene a comer! ¡Viene a comer! ¿Qué pesquisa? ¡Viene a comer! ¡Eso quiero! ¡No lo que quiero! ¡Mira! ¡Mira lo que le gusta hacer, ¡Más mamá te preocupa! . 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 ¿Cómo le puedes ganar así a este güey? No puedo yo, güey. Es el que más difícil se me hace, güey. Y veo que todos le ganan como si fuera una basura, güey. ¡Suéltalo ya! ¡Déjalo, balón! ¡A la verga! Yo me hubiera burlado, luego ahí. Se te fue desde el corazón noble, tú. Yo me hubiera burlado. Fácil, me vale verga. Una, dos, tres veces. Mira la risita que se le ve al hombre arena debajo de la capucha. Fue una verniza muy fea esa, no, güey. A pesar de que el tipo usa hitbox y la verga. Eso lo tiene que ver todo. Yo voy a comprar mi víctima. Una más, estuvo muy fea la verniza, una más. Estuvo muy fea la verniza. ¿Para qué no dejamos castigar? Ya lo más que si no se pone la pila, es que yo diría. Lo mismo, no, güey. Ahorita agarró lo bueno, lo bueno. Lo cambió de manos. La Sherman le está haciendo mucho daño. Pero ¿cómo? Si yo también la he agarrado y no la puedo hacer ese año. Y a ti tú te me haces más fácil que no. El lobo ya no puede, el lobo no podrá. Ah, contra el chino, la sinagüense de Luiseo no podrá. Cállate ya. El lobo ya no puede, el lobo jamás, el lobo no puede. Pensaste luego que iba a ser la misma toda la vida. El lobo ya no puede, el lobo ya no puede. Bueno, el lobo me la pena. El lobo me la pena a mí, yo no soy... A la verga, Luisón se rebeló. ¿Qué pasó, lobo? Ya no está tan fácil el pichón. Como me escribiste solita, pinche bató pichón. Para eso querías que me viniera a jugar. Nos debíamos quedado jugando Tornal Souls. Ay, el lobo está en control, jugando con la cruz. Ah, pues la misma que el hitbox este, güey. Cácer la misma. A la verga, a la verga, a la verga. Qué putiza, qué verguiza. Qué putiza, lobo, qué putiza. Yo qué tupa, cuelgo el control y me retiro. Cállate tú, pendejo. Qué tanto ladras. Ah, lobo resurrection. Neta que si te saca el juego, Luisón, a la verga, güey. Y si te vas más culón, te vas a ver de mierda. Entonces si te quedan por todos lados, me vas encarnándonos. No, pues ya estaría muy pendejo si te sacan. No lo sacas, lobo, así como estás. Y el otro no te va a dejar ser. Pero va a dropear, tiene que dropear. Está muy pendejo, tío. No, ya te cuyo. Te voy a, ey, te voy a, ey, eso querías, eso querías, eso querías, eso querías. Querías. Cálmate ya. Cálmate ya. Cálmate. Cálmate ya. Cálmate. 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 Vete para allá. Cálmate. Ya me hacéis miedo, osrayé de bien que no me está. Cálmate. 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 Hace para allá, pues. Pero hazte para allá, ya vete para allá Hazte para allá Porque a este perro no le duelen los golpes No, está bien grande, está bien gordo Es que es un perro atacado Entrenado para atacar lobos y chihuahuas ¡Qué merguiza! Matalobos se llama Una madre, lo hago así Porque le di a la otra, vas a decir que qué culo me veo Y ahora la última es Me vale ver que el que gane un p*** Cállate, cállate No voy a llevar! ¡Queso! ¡Gracias! ¡Montras! Hay algunas galletas, una caja de galletas para perros, ¿qué no? No. ¿Y qué no le gustaron a la mía? No, era calcita. No, era una caja de galletas, además creo que se la hicimos a mi tía, Ana. ¡Hey! Deja de poder eso, imprimis. Deja de poder eso. ¿Por qué vos querés verla? Se viene, se viene igual. Se queda dentro para allá de la tía. No, el tiempo me conoce hasta la mía, está haciendo un poco. No pueden parar con la mía. ¿Con la tía se enoja si le hacen nerviosos a la perra? ¿Por qué? No le gustan. Se viene incomodarse muy fácilmente. No. ¿Y qué es lo que les hace? Lo que hace es merda, Ana. Es un estándar de las medias. ¿Te gusta la comida? Porque esto me va a hacer ruido de la puerta de la comida y de la comida y de la comida. ¿Y qué es lo que les hace? Yo le digo a la comida. Yo le digo a la comida y de la comida y de la comida. Yo le digo a la comida y de la comida y de la comida. ¿Eso le pasó un becerro que no me hagan? ¿De qué? Un becerro. ¿De qué? Comió zapate pisado. ¿Comió qué? Zapate pisado. ¿Lacate? Mercy, pastura pisada. ¿Y qué tiene? Me ha ido a daño. ¿Y eso qué tiene? Se hinchó el pecerro, Mercy. ¿Pero qué tiene que estar aplastada la... A la verga, si no traes nada, va a subir. Está ganando el chino en la chale. Cámara, lo que no es el mejor de... 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 de chihuahua. Ese es el nivel de los de chihuahua. ¿Pué? ¿Pensaste que aquí te íbamos a tener miedo? ¡Pué! ¡Pué! Tú cállate, pinche vato culón. Tú cállate, culón de mierda. Y me da la mierda, pinche vato puto. Agárralo, güero, porque yo sí te voy a partir tu puta madre. Estoy entrenado por Poppy Cocodrá y cofí toda la tarde. El rey de los cocodrilos. Una vergota. Ah, ahorita que te traigas panileando, güero. Al bicho le puso una putuzota, güey. Todo castrado. El güicho tiró mierda y se fue. Bien castrado, bien castrado, anda. No, sí, ¿sabe qué verga le dijo? No, sí le dijo algo, sí le dijo algo. Le dijo, ah, no me puedes decir, no me puedes decir mi hijo. Porque no me dejaste a cero, le dijo. Pero te culié, le dijo el otro todavía. Sí, sí le dijo algo, ya pues. No lo más se acuerda. Sí, sí le dijo algo. ¿Tú crees que se iba a ir así nada más? No aguantó la carrilla que el otro le estaba haciendo. Porque el otro le dijo, pero dime, papá, le dijo. Fue el papá y ya como que le dijo, ¿usted es hablando en serio, güey? No me puedes decir, hijo, hasta que no me dejes en cero, le dijo. El culié le dijo, y si es cierto, lo culió, iba a perder los cinco a una. Y le dio la vuelta a las siete. Siete seguidas, seis seguidas. Le dijo a la quinta, ya te agarré el rollo, dijo, ya no más a la mierda. Y el otro no contestaba, no estaba metido, no se estaba bien concentrado. Y luego siempre con su mamá, se me hizo el cámara, ya me tengo que ir a trabajar, güey. Yo estaba jugando, pero yo no tenía que... A ti sí te culé, es la de ese vato. No puede ni con la basurita, el buzón. No puede ni con la basurita, el buzón. A la verga se le está diciendo que con un mono te fuiste, zapa. Estás oliendo, para que veas su respeto, lo tiene que darse a conocer. Sí, no, pues si es la verdad, no, tienes que limpiarse el suelo. No, pero es la verdad, no, así dice como... Así, hijo rey cocodraeciera, la verdad, no le tienes por qué oler. Pero ese es otro primer nivel. Congeló, ahí estamos igual, güey. Muy parecido, se lo culé a Luisón, y luego se lo culé al otro. Cálmate, Mascón, la iguana. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¡Xuminga! Mira, mira, Slay. Tu vas a hacer un ataque certéfico. Todo valió vergas, Slaykov. Todo valió vergas, Slaykov. La historia se puede, papá. Tiene la mala calidad de juego del... ...del Tamagoshi este. ¡Undara! 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 Lo mata, Slaykov. Lo más malo es que lo maten, hijo de su... ¡Ay, sí, estúpido! ¿Qué loco? ¿Qué quieres que te haga? Pinche chamaco pendejo que te haga. ¿Ves cómo se entrega, Slaykov? ¡No mames, güey! ¿Cómo tú no puedes hacer eso, cabrón? ¡A la verga, güey! ¿Cómo tú no puedes hacer eso, güey? Es más, es más, ¿sabes qué, Slaykov? Yo no puedo permitir eso. Tú eres mi campeón para mí. Enfréntate a él una vez más. Demuestra que usted puede, papi. Demuestra que usted puede ganarle. ¡Chingada madre! Pero quiero que me digas, maestro rapace o maestro perrito tóxico para ti. Perrito nuclear. Tóxico me llega, güey, nuclear, dígame. No, y bien castrado. No me dijiste que no, tampoco. No te vale ver ahorita. Es culiar a mi sol el que te culió, ¿no? Ahorita te vale ver el perro tóxico, ¿no? Pero es que vamos a culiar entre tú y yo, papi. Vamos a culiar, o sea, a hacerlo como nuestra putita Luisón. Eso es lo que es, nomás. Como lo que es. Como lo que es nuestra fucking bitch. No, hombre, yo en Slay nos culiamos al Chapa y a Luisón fácil. Con una mano les jugamos y con ruletes, güey. Oye, ¿qué tanto, Blossly? Que ese era el mono que te mató por ese mono y que bien pendejo ibas y te estrellabas y la verga. Que parece que está jugando con un niño teletón que no trae ni mano ni brazos. A la verga está tu niño teletón, hijo de su pinche madre. Bruno, déjalo, déjalo. El otro como que quiere reaccionar, no lo dejes, Slaya. Pégale la cabeza ahí. Por arriba, pa, por arriba. No, no le saltes porque te va a explotar esa mamá de andalos. Corre y agárralo. Mira el otro pendejo, se le fue con hitbox en los errores esos. No, mijo, no le brinques, se está cazando. ¿Estás viendo? Bueno. Corre y agárralo. Una barrida enérdica. El pelote, hijo pendejo. Ya, a la verga. Uy, culón, manco y manco, te dijo, y la gozo todavía. A la verga. ¿Cómo? Logas striker, a la verga, te están diciendo logas striker. Y se ríe, dice que tú estás jugando con un control normal de Bluetooth y que es como un hitbox en verde. Y le enseñale, Slay, que la armadura no es necesaria para derrotarlo. Con ese amor no trae nada, Slay, nomás lo trae el compito a ese cagado que quiere copiarse en el puño. No trae nada, llégale como sin miedo. Nomás cuídate del chorillo que ni ganar. ¡A la verga! La furia del dragón dormido. Si le ganas a Slay y te bajas y voy yo, ¿no? Ya sabes, nuestra pupita hay que traerla. Si me entiendes, la juleas tú, lo juleo yo y así sucesivamente. ¡A la verga! ¡Qué putiza le estás dando! ¡Vay! ¡Cálmate, güey! No, porque ya no te quieren jugar, güey. ¡Cálmate, la verga! ¡La verga! ¡Incastrado, güey! ¡Incastrado, limpiando su olor, el lobo! Dice, como pedorro que es ni que te impresiones, ¿no? Dice, como no trae nada, mira. Nomás media sangre te bajó. ¡Je! 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 Y se llamaba, ¡se llamaba, mi niño! Se lo tomó muy en serio el otro, mira. Un error, un parpadeo, querido. Me dijo, si pega, activa barra Golpa el aire hasta que pegue Donde pegue, activa ¿Qué no? 3 a 5, ¿para qué se va a arriesgar en control? Lo anda usando con que hipox y son nomas Bájate Slime, bájate papi Bájate, muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Slime, muévete Muévete papi, muévete, ahorita, ahorita Yo te di tu turno, muévete Espérate, pendejo, muévete Muévete, yo le quiero jugar una Es nuestra putita, pues Debes de entender que es nuestra puta Tú le ganas, yo le gano Y lo vamos a traer de nuestra putita Para todos lados, hijo Que el morro sienta la verga Lo vamos a retirar del juego Por culero, por culón Pinche vato marginado Nomás no permitas que te gane Ni un Slime, juegale con todo, güey Yo voy a hacer el mayor esfuerzo Porque no me saquen ni una red Así hasta que llegue un Pero no sé a Chapamar si le quiere hacer el palo Pero ya para eso le vamos a decir Ah, ya nos cansamos de jugar Y nos vamos a jugar el 98 Y dejamos bien hervido a Luis Oña Así para que tenga que esperar un juego más Slime Que se castre más Que piense más Cómo te va a ganar Ese es el mono que más nace años Ver ese Muy bien Ven, hijo ¿Cómo le detacas a Slime ese mono, güey? Por abajo No le puedes brincar, no, güey Mira cómo me lo va a quitar eso a la verga, güey Se abrió Se abrió Mira lo le dio Pa' acabar de chingar los raneros De mierda Mira la patada Está tirando por debajo La verga ¿Estás cazándome, pendejo, qué? Si nomás está tirado Slime Y eso que usa Hitbox, el pendejo No tengo derecho a perder No tengo derecho a perder Slime Todavía no ¡Gastaré! ¡Gastaré! ¡Ay, Slime! ¿Qué hago, Slime? Ayúdame, papi Ayúdame, Slime Dame un poco de tu poder Dame Lo necesito, Lobo Lo necesito Lobo A la verga Bien cazador Que hay un pendejo Que No vale Oye, Lobo La Rolita ¿Dónde vas, hijo de su pinche madre, cabrón? ¿Dónde vas, hijo de su pinche madre, cabrón? ¿Dónde vas a ir activando lo pendejo, la garra? Chimachero, pochima Aquí no estamos jugando catorce Voy ¡Iga cubriéndome! ¡Slay, dame el poder, lo necesito! ¡Slay, dame el poder! ¡Vamos, lobo! ¡Dámelo! ¡No, lobo! ¡Dame el poder! ¡Lobo! ¡No, lobo de mierda! ¡Dame el poder, maldito! ¡Papá, ahí se ocupó el perro! ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No mames el aire me cuidó, güey! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué sabe por el perro? ¿Cómo? ¿Qué sabe por el perro? No, ahí mira, ahí lo cura, señorita. ¿No? ¿No está en el trato? No, no. A ver. No, no. ¡Vete aquí! Entonces, ahí están los cables. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime que combo chingón le has visto maestro ni uno Nada, no trae Pareciera Es un culón para jugar Se cura muy bien Ese vato, eso es lo que tiene Una vez no me acuerdo quien me dijo Es tu maestro nuevo Paco Si, dile que digo yo que le dura más un pedo en la mano que una barra en la 14 Me dijeron eso Creo que fue el Junio Cuando no lo parecía Junio, ¿quién fue? El Junio o el solid Junio o el que él hace Creo que fue lo que él hace O el R-R-O O no, 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 no Vaya, ¿lo que puede hacer por el Hip-Hop? Es esa mierda, ¿lo vea? Puede estar caminando para atrás, wey Tirando a esa madre, esa madre está prohibido Te voy a quemar por todos lados, pinche lagoso Pinche macre asqueroso, cállate Te voy a quemar tramposo de mierda Oiga legal como lo son ¿Sóper estupendo? Te voy a quemar tramposo de mierda Te voy a quemar tramposo de mierda ¿Con esto o que no ponen esto? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chapa. Chapa. Gracias. 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 Chapa. 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 ¿Quién es tu hijo ya? Tu hijo nuevo adoptado de la calle. Hey papi, ¿se fue castrado o no se fue castrado? Pero ¿se fue castrado o no se fue castrado? ¿Qué te dijo cuando ya se iba? ¿Algo te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Pero qué te dijo cuando ya se iba? ¿Algo te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo le dijiste? ¿Cuándo le dijiste? ¿Eres mi hijo? ¿Se regresó? ¿Qué te dijo? No soy tu hijo, pero ¿de qué? ¿Qué te dijo? ¿Pero cómo te dijo? Bien peinado. El oberga, tole mascarilla. Es el momento donde lo tienes que hacer mascarilla. Ah, yo le dije, yo le dije eso. ¿Qué te dije, cocodráilo? ¿Qué te dije, güey? Ese es su error. ¿Qué te dije? Que ahí se agarró papi cocodráilo. ¿Qué te dijo? Papi, pero ¿cómo le dije a usted? Ese vato tiene más técnica que usted, pero le va a ganar porque usted tiene más huevos que el vato bien pulón. Si lo llegas a remontar, el vato se va a chicar y ¿qué pasó? Cuando estaba aplaudiendo, ¿qué pasó? El vato que hacía, se quedó callado. ¿Qué hizo? Como Luisón, tu hijo bastardo. ¿Les jugamos, güey? Yo oye, les da y pa' ti, Luisón. A ver si es cierto que mucha verga. ¿Ya oíste, lobo? Ponte bien, verga. Ponte bien, verga, lobo. No quiero fallarse. Yo sé que contigo cuento. Usted no es culo. Al saltador secuestrador. ¿Por qué hablas tan en Boja? ¿Por qué hablas tan en Bajito, pinche vato culo? ¿Qué hablas todo? Si nomás está tu esposa, ¿qué no? Si nomás está tu esposa. ¿Cómo se dice que tiene otra hermana? Mi hermana tiene 23. Ah, qué cojo de la lleva. No, barrio, yo nunca he hecho eso. Está bien jodido, morro. Vete a la veja. No, 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 pero nunca he hecho eso. No, pero nunca he hecho eso. No, se acostumbra, güey. ¿Sabes que en la casa no les hace el ruido de los botones? De tanto tiempo que la máquina y todo. No, güey, no. Ya no se hace. Se puede caer una moneda. No, ¿quién es, güey? No. Nunca he agarrado un de ese. No, 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 no. ¿Andas bien pedo ya, cucodre? ¿Andas bien marihuana, verdad, cucodre? ¿Cómo no? A mí me dijeron que te drogabas y con tu puta madre, y el que me dijo es una buena fuente. ¡A la verga ya estabas aquí tú, güey! ¿Cómo no, puto? ¿Cómo no? Si tienes toda la pinche cara de loco. ¿No qué? Pues si... ¿Es la neta? ¿Unas qué? ¿Unas qué? A ti te vale verga que viste tu morro, la quieres jugar al macizo. Te da pregunta de qué le pasó al cuyo para pensar que estaba bien. Pusieron la justicia de su vida, el cuyo. Le pegaron la vergüenza de su puta vida. Voy a comprar el diablo. Voy a comprar el diablo. No, yo al diablo, ¿de de veras, güey? ¿Qué diablo estás hablando? No, güey. No, yo para que quieran, cuando yo les quiero es al diablo, ¿verdad? Me hubiera gustado ser Mara Salvatrucha violar a Saltán. Así, subirme al camión y violar a una morra en frente de sus jefes acá. Sí, güey. Y que dijera algo el jefe y tiran un machetazo y debolearlo. Sí, a huevo. Una muerte de esposa. Violar a Luis en frente de su esposa, la verdad. Así es, Nelson Marisela, ya lo mencionamos ustedes. Hace cuatro años, el pueblo salvadoreño decidió enterrarte una vez por todas en bipartidismo y darle la oportunidad de la ahora presidencia de la República de Nayib Bukele, porque en ese momento un procedente del 53% de los países... Pero andando a Luis en un transporte. ...cuatro millones fueron los salvadoreños que acudieron a las urnas... ¡Bien puto! ...para darle el mandato a Nayib Bukele para poder gestionar nuestro país y que hemos visto a lo largo de estos tres años... ...que hace una decisión más gestionada por parte del pueblo salvadoreño porque la transformación de nuestro país sigue dando pasos en libertad. ¿Te pido un miedo o qué? Los salvadoreños hicieron punto de visita. En este año devolvemos productos de los operantes. Seguimos que recuerden que elegido presidente de El Salvador y con un reaccionado de la guerra de los milínicos definitivamente la agonía de los partidos adicionales. Queremos compartir con ustedes... ¡No traigo nada, pendejo! ¡No traigo nada, pendejo! No, son dos y dos, ¿qué no? Entonces, ¿para qué la juegas al verga, pendejo? No, pero estoy cambiando, pendejonita. No, pues que, yo sé, pero se me hace muy complicado esa madre. Pues no sé si así sea de complicado. I'll get the charge of that. Oh, that's nice. Oye, me love you, those are 24-5 years. That's better than the ham, and I've never seen him in that tub. Yeah. ¡Viva! 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 ¡Qué mierda! ¡Verga! ¡Nosí, chabron bien! ¡Que verga! Y 456 salvadoreños marcaron el inicio de una nueva historia, con más del 53% de los votos, con G. Le ganó la primera vuelta, y con más votos, por sus dos componentes juntos. Dijeron que no teníamos los recuerdos que ellos tenían y se tiraron, ¿no? Pero lo que se les olvidó es que teníamos lo más importante, que es el corazón del pueblo salvadoreño, que es el pueblo. El conflicto 3 de febrero de 2019, el salvador comenzó la construcción del superhistor Bénica. Desde todo el pasado, la agro de gobiernos corruptos e inoperantes, divisó en el horizonte... ¡No mames! ...en plenar de la construcción del país... ¡La verga! ¡La verga! ...en plenar de la construcción del superhistor Bénica. ¡Por ellas y por ellas, vamos a construir el país que venezamos, y el país que vivimos, para que afuera, cuando nos pregunten por dónde nosotros, digamos por lo tuyo, que nosotros te salvamos. ...por el ascenso de la gente que viene a la presidencia, el salvador falló de la dictadura... ¡Mames a la verga! ...en plenar de la construcción del superhistor Bénica. ...el crecimiento económico de dos dígitos por primera vez, para esto valer su libertad, independencia y soberanía, es una ardua posición del salvador. Hay que recordar, Ricardo, que antes de esto, hubo varios bloqueos para la candidatura del presidente de la República, y el mismo que él, afortunadamente, logró la institución, a través de... ...el gobierno salvadoreño, logró posicionarse, y no han hecho cambios submanciales y radicales... ...de la política, y es que resulta que después de cuatro años, se van cumpliendo la transformación en el Salvador, y eso es totalmente real, y él lo mencionaba en ese discurso, luego de ganar las elecciones, la noche, precisamente, del 3 de febrero, que en algún momento, los salvadoreños se van a estar orgullosos de su país, y él ha liderado esa transformación, y como bien decías, va a ser en algún momento, en este caso, los equipos de trabajo que tenían los partidos tradicionales, hicieron esa parte, para intentar... ...multotear e impedir que el presidente, el ahora presidente Nayib Bukele, pudiese inscribirse en esa candidatura, algo que no pudieron lograr, y que sobre todo el pueblo salvadoreño demandaba... ...y yo no... 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 ...pero dime el papá, le decía... ...y el otro se castró, no te voy a decir... ...no te puedo decir papá, si no me dejaste a cero, le dice... ...y no, ...yo le estaba metiendo más aire que la verga... ...8.42... ...no vales verga, ...chilango, tanto que te la madre... ...¿dónde está tu inglesa? ...ya no me va a volver, ¿eh? ...sí... ...no, ...sí, porque se fue perdiendo... ...ahora, vamos a ver... ...sí... ...y que ya no es una casualidad, Maricela, porque si bien, en algunos medios de la oposición, querían... ...poder... ...prender la idea de que esto sería el residuo por la peculiaridad de la oposición... ...es una verga, pero güey, si te va a retar y donde... ...donde te gane, ya no te va a jugar, sí, sí, ...al punto que se... ...que sigue manteniéndose como... ...eh, ...y, ...a promoción de la oposición... ...ya no lo lees a alguno de ellos, ...y, ...a promoción de la oposición... ...cálmate vos, Paco, si ya andas normal, ...de todas esas obras... ...que están llegando... ...y que han podido... ...las largas necesidades... ...de que ya se ganas en la oposición... ...que le vas a andar a la verga... ...de San Marcos... ...mira esta vacuna, no puedes hacer eso... ...y que este gobierno... ...comandado por el presidente... ...que le... ...supro, ...quien quitar... ...y no a la parra... ...que se respalde, ...sobre todo... ...ese salto de calidad... ...y esa transformación... ...que el Salvador ahora viene... ...que trae... ...el Perú... ...a... ...es... ...pero si no puedo... ...contra ese pichillo... ...no es muy difícil... ...se lo veo sin... ...que el pasado... ...era prácticamente imposible... ...la población salvagra se cansó... ...que elusón... ...que pinche tramposo de mierda... ...con hitbox... ...que... ... ... ...y papi... ...pregúntame si... ...pregúntame a Luisón... ...si en los torneos... ...cuando llego a asistir... ...y no me quedo dormido... ...hago un mal espectáculo... ...pregúntale si... ...hago un mal espectáculo... ...una vez... ...estábamos yo... ...luisón y maestro... ...un equipo... ...ahí está él... ...que no me deja mentir... ...íbamos perdiendo 3 a 0... ...si no... ...si no empiezo yo... ...ganándole al vato... ...no ganamos... ...les terminamos ganando... ...ahí está Luisón... ...que maestro me dijo... ...dile al rapaz... ...ustedes se dijeron... ...no vale ver... ...un sin banco... ...lo de la 14 una vez... ...hice mierda... ...a todo el... ...a todo el... ...ustedes... ...no pero... ...conozco su nivel de basura... ...el Luisón bajo presión... ...no vale pa' pura verga... ...va a matar wey... ...lo de la 14 una vez... ...porqué... ...pero ese año que te hace... ...¿casi, casi, cualquier modo? con ese barro ese es un barro cualquiera el pinche ántolo el ántolo verás papi yo los hago ver fáciles las entradas porque el roto soy yo es el barro papi ese barro es una mierda para mi está muerto pájate cálmate acá cálmate acá no sientas frío o qué no sientas frío hasta que no vea el pingüino el pingüino la verga papi yo qué le dije yo qué le dije usted no puede hacer eso chispasuras una vez estaba el violento wey dándole vuelta a todos a los solidus a los decimo a todos ahí estaba el visón formado él me puede él puede darle fe y legalidad lo que te voy a decir y le dije bromeando según el pienso que estaba bromeando cuando dije quieres ver que entre y lo culeo a la verga y va como 20 wins quieres ver que entre y lo culeo a la basura esa y me salgo no lo voy a ir a revanchar no creo yo me dijo seguro me hubiera dicho por el segundo modo se fue con la pura maíz y le pongo ahí en la 14 espérate le pongo ahí en el pizarrón de la 14 violen caí en el mejor de México el pendejo que creyó que podía ganar subí la red al internet no con la show y la mai creo que con la mai lo le hicieron no yo una vez saqué al team nes con el puro show la verga era la verga con ese mono no no Luisón me lo Luisón me lo copió a mi güey que le estaba poniendo los tornillos al tablero pero bien culo jugaba ahí estaba el mono y lo jugaba ya bien puto bien putote bien bien putote bien destruido mentalmente psicológicamente Paco Raúl está bien ojalá ojalá sueñes con él nos vemos hijo mío Luisón que nos tome esta comunicación buenas noches gracias Cristian ¿cómo estás? ¿qué? 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 porque es culoado güey no le gusta perder otro guiche güey pero ese sí se va a ir con la derrota y le vale el mono chile bueno yo sí culoado yo no tengo lo que voy a culer el guiche perdí el guiche si se va a sacar la espina ah pero bueno que podrá guiar ¿qué? mira tú pido sentar los güey yo también en todos los güey con esto tengo que ser mi caballero chica caballero chica de la chica a la de 1929 y esta es una guerra civil y comenzó la guerra civil y esta guerra civil se encuentra en un bar militar en el caso de 80 de muertos y en la guerra social en el conflicto con las marcas y casi no 120 mil salvadores y para la mayoría de los güey y todo el día hace un año hace un año en las marcas salió la voz y ellos se llaman se van la diasta de mamá a los güey se le ocurriera y por día nosotros perdimos ochenta y tres a los güey se quedaba y ese día decidimos nosotros que el güey nos podíamos ir y que ya nos podíamos un patador que era acogliado de la partida y que los derechos de las personas que los derechos de los trabajadores que estudian vale más el derecho a los públicos a la verga buena bueno bueno la que veo una jugada buena la verga 120 mil personas en 10 años a manos de las maras salvatruchas no mames cuántos han matado y como 90 mil mujeres violadas no mames como me hagan así el pendejo porque no verás ahorita vuelve a agarrar los mismos ahorita este te va a culiar no pero se está escuchando telepáticamente los mismos todos tienen el mismo derecho o no ahora no tenemos el mismo derecho no porque el mismo derecho no 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 Pero en contra de esa diferencia es la libertad de expresión. Ah, y esa de las manos era ser, oír y callar. Y las de Salvador Alegre se callaban los abusos. ¿Qué ellos querían? ¿Qué ellos hacían? Las mujeres violadas, las personas adversas, no no podían ser festivos porque se mataban. ¿Qué tenían que saber que se hacían en este país? No hacían, ¿por qué aportes? No tenían que ser la humanidad, la sobre-derecha no había expresión. No tenían que ser libertad, porque en este país no podían ser curados de una colonia, de un barrio a otro. Porque se mataban, siempre meten por su parte, ¿verdad? Y esa es donde piensa la gran copia, le echa ganas, que quiere sacar adelante a su cine. Qué culero, ¿no? El que no puede ser un o otro porque te maten. Así como cuando el cocodraco quiere pasar de la cocina a la recámara y le meto la verga. Usted iba a comprar, dile al Chapa, cuéntale la historia, usted iba a comprar un cocodrilo. Chapa iba a comprar un cocodrilo bebé. Y que le daba comida con un tenedor y que la verga, bien verga el cocodrilo. Imagínate llegar con él a unos torneos bien perros. ¿Serías capaz de llevártelo a los torneos, cocodraco? ¿Dónde lo ibas a tener mientras jugabas? ¿En el cuello? ¿Dónde lo ibas a tener? Que te mord... Sí, pero que te mordieron una oreja. No, hombre, si pura verga, si ibas a cagar al rival, así fueran asiáticos. Cuando no miraba a un asiático que iba con almohada, el meintekul. ¿A los torneos? Se le iba a hacer mierda el cocodrilo en calor, se le ibas a cagar todo al pinche vato. Pues era lo más verga, pues cuando creciera, llevarlo con un bozal acá enseguida. Tenerlo enseguida del rival a la verga, que se rompe el bozal, chingaste a tu puta madre. Pues lo matas y te lo comes y lo haces botas. Cocodrilo, asesino de cocodrilo. Así es la naturaleza, papi, la ley de la vida. No traen nada, es la... Y a pa ni verga te traen, a pa... Para eso quieres que Cocodrilo saque su verdadero poder de Cocodrilo. Ya vio que ibas a agarrar lo bueno y mejor es que dijo. Ya no le voy a ganar ni al Sly, ni al otro. Y al rato me voy a pegar un tiro, entonces ya mejor me voy. ¿Y maestro? ¿Maestro te culió trayendo los vuelos? Ah, el, 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 el cagado ese del WIS. Y nomás entra cuando es necesario entrar ahí ya. Pero usted como un pequeño cocodrilo no le tiene miedo, tampoco usted le va a ganar, ¿verdad? Así han dicho muchos pendejos como tú. Yo quiero ver eso. La ventaja que tienes con maestro que jamás te va a negar la reta a pesar de que es de los pesados. Nunca no es, no se hace el codiciado y nada de volar, te acepta la reta. Si entra aquí el audio, te pone a volar ahí, FT-15, FT-10, alguien mande o algo así. Que no te juegue con todo, ese es otro rollo. Ah no, tú lo puedes desconer, güey, no se castra en nada. Él sabe que perdió un IP, o sea, la verdad, la verdad. ¿Es tu hijo el Sly también? ¿Es su hijo también? ¿Ya se destransformó? Oye, Sly que está en Goku normal, dice. Pues está al nivel de Logas este güey. El Logas, el Logas le ganó en un torneo, en el único torneo que se han topado, le ganó 2 a 0. Pero ya de ahí, sí, ya de ahí para arriba ya no le he vuelto a ganar Logas este güey. A la virga, Sly. Te trae bailar, ni pedo papi, ¿qué se va a hacer? El morro trae nivel, pasen así, la ira, ira, ira. A la virga. A ver, otra vez, a mí agárreme esa tercia, no, porque ahorita no he traído lo bueno, a ver si se toquen mucha verga. Agárreme la tercia. ¿También los quieres? Sí. Sí, yo también quiero eso, sí. No pasa nada, agárame, lo verdad, como que le voy a poner bien bombos a vergas o no sé. Muy bien. Ey, este vato nunca va a correr, güey, eso sí, el Sly es el guerrero más de huevos que he mirado aquí. Jamás, jamás te va a correr, güey, jamás. Así le estés haciendo pedazos, burlándote, picándole. Ni se va a castrar, ni te va a decir nada, güey. No, pinche vato, aguanta todo a la vida. Eso sí, no va a perder el tiempo en enojarse ni nada, no se enfoca mejor en cómo destrozarte. No pierda el tiempo en el... Ese güey no va a caer en las carrillas que tú le hagas ni en las burlas, ese güey ni siquiera las toma en cuenta. Él sabe muy bien que en el juego todo está permitido, está creado a la antigua también. Pero tu calaña, pues, tiene como 36, ¿no? Está más viejo que los otros. Como 36. Él viaja a escuela. Para eso están, pues, las burlas están para sacar de onda al otro, pues. Recuerda que el que se enoja pierde. Ay, quién, rapa. Ay, pela la verga, tú, el Ramón y sus putas madres, güey. Entiendes. Qué agarrones. ¿A dónde me agarró? ¿A dónde me agarró? ¿A dónde? ¿A qué agarró? ¿Qué agarró? ¡Suscríbete al canal! 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 voy a venir la de ahí, y pa' que le chingar no te va a hacer ni carrilla cuando gane y más te va a secar si, pero como que esa madre tiene este güey como que no tarde en agarrarte al rollo, pero no es que te lo darga la lista de verga y el 2000 no le ganas a ese güey no le ganas no trae barra, culo no te la sorrilles, llega a Lesslie que tanto daño te puedo hacer con una barra, güey, no mames pa' que lo dejas que llene, güey ese huevo ya está por morirse si a ti también está bien mejor ese mono y tú lo tienes de ganar a huevo, papi métetele todo lo que sí a luego y a correr culón aponte culón con el Kaioken cada que brinques, Kaioken para que le pares todas las aventadas que él haga se las vas a parar con Kaioken la bola, pendejo, la bola cuando brinque la bola de las patadas o sea, que Kaioken esa y la masa dígale ese Kaioken no le sale el Koto caído o qué esa, 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 esa porque ahí lo paras cuando él se miente si, pues que no te llegaba, no ah, que qué me está poniendo ahora después sobre pues para que luego de ahí voy a ir yo me dice que te quiere jugar un FT5 y ahí yo te lo voy a jugar a ti yo también quiero aquí voy a ver yo tú primero es el Slime escribió sobre eso 00, eh sí, pícale y yo voy a contarle 00 sí, porque yo también le quiero jugarlo y primero tú jugáralo pues de ahí yo, güey ya te invité, Chop no, no, no porque toman las escalas del juego acaba en esta y ya la que sigue va a haber un Chop sí, cinco yo que tú le echas yo que tú le echas bueno, no juegues con él si ahorita lo puedes destrozar destrozalo porque donde se lo llegues a hacer lo que llegues a dejar ser te va a culiar le puedes ganar trae más él pero le puedes ganar no está muy separado de ti así que te tienes que poner bien verga el secreto de tu juego está en el Kukri y en la Yuri y cambia esa Sherman porque no le va a hacer nada, güey pon otro mono en los tuyos pon un Ramón también tú lo mueves bien pónselo para que lo saques de onda a verle más los oyentes unistas ¿verdad? ya te unistes ahora mismo me parece que es un... espérate pues salte para volverte es como ayer te va a pasar lo de ayer salte para volverte a invitar a usted la verga con la tela está bien podrido la tela no me vale la pena no me vale no me vale ya te va a pasar lo de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. ¿Estás escuchando? Lo grito, dime. ¿Estás escuchando? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es como... Es... Es como... Es como... Es... ... 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 Gracias por ver el video. Sí, ya con el pinche me traía, estaría bien carado el juego. Estaba largo el primer reción Evil 2, ¿no? ¿Verdad que al Remake le recortaron el Remake? ¿Al Remake del 2 le recortaron, verdad? A la verga, lobo, pinche tecnología. Chapa, está creciendo a pasos agigantado, ¿no? Así de saños, este juego lo emulaba en 64 o el Play 2. Ahorita te lo emulas de un celular, ¿no, güey? Va a llegar el momento en que haya celulares que te corran los juegos de Play 5, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se llama... Gracias. ¿Ya jugaste los LNG tú, Chapa? Sí. No te lo digo. Silent Hill share memory. No te lo digo. 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 Ya lo jugaste. Hácelos. Silent Hill. Y el Silent Hill 0. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Qué es lo que se mete en este meme? ¡Listo! ¡Gracias! a la verga me te dije pérdida aquí estamos ahorita a la señora a la señora a la señora Que mierda Me pasé por un día y no me quieren dar el promo Chinga tu puta madre Que se vaya en la mierda Que se ve ese bebo Que mierda Hay que jugar casino online Y no se lo mata Que se ve ese bebo Si un dolarito se acaba de ganar Miren lo más Que caiga, que caiga ¿Cómo hay juegos de esos tregamonedas? No se lo mata No se lo mata No se lo mata No se lo mata Que mierda Que mierda No se lo mata 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 Qué mierda, mira Qué mierda Imagínate, ¿este es el paso o la verdad? Sí, pasa o la verdad A mí hace mañana una quina Sí, yo soy ¿Habéis visto que tiene que ser estirado de nada? Así Yo no me canta ¿Ves? Se despertó ¿Ves como de verlo? ¿Ves? 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 Está congelada ¿Se congeló? Es el Lobo El Lobito es el Lobo ¿Lobo sabías jugarlo en Marvel? No creo yo No creo yo ¿Qué dijiste congeló? ¿Qué dijiste congeló? ¿Qué dijiste congeló? ¿Qué dijiste congeló? ¿Ves? ¿Qué dijiste congeló? ¿Qué dijiste congeló? ¿Qué dijiste congeló? Gracias. 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 Está bien chido en el primero, y el segundo fue una mierda. Gracias. No, a ver, no te imaginas ahí… ¿Qué pasó ahí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aparte les dan dinero si necesitan para algo. Gracias. ¿Cuánto ganará un casino diario? 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 Un maestro o no... ¡Un mareo la salvatrusa! ¡Todo viva por la salvatrucha vato! El barrio más peligroso del mundo úico llamada la salvatrucha Viva Todos los miembros de una familia vinculada a la Pandilla 18 Fueron detenidos por amenazar de muerte a un amigo durante tres años en el departamento de Cuscatlán. Todo sea por la salvatrucha. Salvatrucha. ¡Viva la mara, la mara! ¡Viva la mara, la mara, la mara, la mara, la mara, la mara! ¡Viva 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 la mara! La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara. La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara. 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 La Mara, 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 La Mara. La Mara, 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 La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara. La Mara, La Mara, La Mara, La Mara, La Mara, La Mara, La Mara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo? Es que para hacerle, tienes que hacer un pa' atrás y la palanca te enfrente con cualquier golpe. No, pegar la corrida y lo... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... 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 Gracias. 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 Gracias.